Mi aporte va a ser, bueno, yo era investigadora del CONICET hasta hace un año, hice muchísima ciencia básica financiada por el CONICET y por el Estado y en el último año me transformé, no solamente yo, sino mi equipo y hemos fundado una empresa de base biotecnológica que se dedica a desarrollar bioinsumos para el agro basados en extremófilos de la puna. Extremófilos que, una palabra medio rara, pero para dar una idea, los microorganismos extremófilos son bacterias que viven en condiciones extremas en los salares de Argentina, Chile y Bolivia. Y eso fue lo que yo hice durante más de 30 años de investigación y dio lugar a una prueba de concepto que se transformó en una empresa biotecnológica. Y hoy vengo a contar esa historia. ¿Y qué aportes desarrollan estos productos que han elaborado? Los productos que hemos desarrollado es un biofertilizante basado en extremófilos, una superbacteria que es capaz de vivir en los salares a 4.000 metros sobre el nivel del mar y ayudar a crecer las plantas en los salares, en un lugar muy seco, en un lugar donde no hay prácticamente nutrientes, con temperaturas extremas, radiación extrema. Y esas condiciones, esa fortaleza, esas superbacterias, las hemos llevado a ayudar a crecer a los cultivos, principalmente en este momento soja, en las condiciones, digamos, de la pampa, donde cada vez son más extremas debido al calentamiento global. Y en este tiempo que lleva la conformación de la empresa, ¿cuál es el balance que realizan? El balance que realizo es que Argentina tiene un capital humano de investigación enorme, un potencial de transferencia de la biotecnología, de ese conocimiento básico que se crea en las universidades, en el CONICET, para desarrollar soluciones para los problemas que tiene el país, como por ejemplo en el tema de la sequía en el agro, ni más ni menos, y que ese potencial tiene que ser desarrollado y para eso se necesita el compromiso no solamente de los investigadores, sino también de las autoridades, las empresas, de los fondos de inversión, porque nosotros hemos realizado nuestra empresa en base a fondos de inversión, primero en capital argentino y después levantamos inversión extranjera también y estamos extendiendo la aplicación de nuestro producto a Estados Unidos y a Brasil. ¡Gracias!